Hola, ¿cómo estáis? Soy Luis, Luis Quevedo, de CST, del programa de NTN24, ya sabéis, Ciencia, Salud y Tecnología. Lo que vais a poder ver a continuación es la entrevista sin editar, en extenso, hasta 20 minutos con el investigador del Centro de Biología Evolutiva Carlas Lalueza Fox. Es una entrevista sobre un tema muy interesante, que además nos gusta mucho en el programa, que es de evolución humana. Carlas ha publicado en la revista Nature, esta semana, a finales de enero, el genoma completo de un hombre, de un europeo, que cazaba y recolectaba y que vivió en el norte de España, en lo que se conoce como el mesolítico. Es decir, entre el paleolítico y el neolítico, que es la llegada de la agricultura. Cosas interesantes, que tenía la tez morena, mucho más morena que yo soy europeo, caucásico, tengo la piel muy clara, él no. Él la tendría más oscura. No está claro exactamente cuánto, pero sí más oscura. También, el color de los ojos, muy probablemente eran azules y, si no, cuando mucho, verdes. Imaginaos, un europeo del norte, lo que ahora tendríamos en la cabeza los rasgos de un nórdico, con la piel oscura y los ojos claros. Eso eran los cazadores-recolectores del mesolítico antes de que la revolución neolítica, la agricultura, la domesticación de los animales y las plantas ocupara todo el continente o, por lo menos, el sur del continente, la zona donde fue más rápido y más fácil adaptarse a este nuevo modo de vida. Lo dicho, tenéis 20 minutos de entrevista con cosas que no van a salir en televisión. Espero que os guste. Si es así, acordaos, compartidlo en nuestras cuentas de Twitter, por ejemplo, en la que está asociada a esta cuenta de YouTube, que es arroba, Luis, guión bajo, que veo. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien, muy bien. Pensando en hacer alguna otra cosa, claro. ¿Sí? ¿Qué? No, hombre, cuando se acaba un proyecto hay también una especie de vacío, de depresión, ¿no? Es la famosa de prepostesis, también nos pasan los PIs con... Sí, claro, pero no. Sí, porque siempre hay que estar pensando en alguna cosa, bueno, original o que, digamos, que no te lleve al tedio, ¿no? O a la rutina, ¿no? Bueno, oye, ¿y qué ideas barajáis? Bueno, lo que está claro es que cada vez va a ser muy interesante cosas que antes no se podían hacer por falta de tecnología y además había problemáticas como la contaminación por el ADN humano moderno que ahora con esta tecnología también se pueden sobrellevar y entonces está abierto para mí el campo de estudiar una cosa que siempre me había apasionado que era la prehistoria genética de Europa, ¿no? Y ahora pues tenemos, bueno, prácticamente dos genomas en un espacio de 45.000 años, uno del mesolítico y el hombre del hielo y, por tanto, eso es totalmente insuficiente y si un genoma como este del mesolítico ha dado las sorpresas que ha dado, pues obviamente eso significa que hay muchas cosas que desconocemos y también muchos paradigmas que están equivocados. Entonces, Carlos, porque de la historia, yo ahora estaba pensando en, ¿tú te acuerdas la serie aquella o aquella serie de series de Erase una vez la vida, Erase una vez el hombre, estas cosas que eran magníficas? Yo recuerdo que se contaba la historia, había una de la historia que tocaba prehistoria y tal, y claro, contaba una serie de cosas que están cambiando de una manera radical, sobre todo con el trabajo que está haciendo gente como tú. En el caso de este paper, en particular, este Nature, hay varias cosas que son, no sé si os las esperabais ya o había quien las argumentaba o así, pero... No, la verdad, yo no, vamos, y eso que era el director, o sea, que si no me lo esperaba yo... Cuéntame un poco, porque creo que tres cosas más o menos me han venido a quedar un poco más claras que el resto. Tengo yo aquí, de hecho, un par de notitas que quiero tener a mano para no meter mucho la pata. Lo primero que te quería preguntar, para que le quede claro a la audiencia que vea esto, es esto es el genoma de un tipo. Es decir, que todas las conclusiones que se extraigan de aquí, ¿qué nivel de confianza...? O sea, quiero decir, ¿puede ser una rareza estadística algunas de las cosas que concluyen de este trabajo o hay razones para pensar que no es así? Bueno, digamos que son de una magnitud tal, las sorpresas, por así decirlo, que aunque sea un individuo, claramente se tiene que reformular lo que se sabía, porque si no, no puedes explicarlo de ninguna manera, ¿no? Vale. Bueno, por tanto, sí, desde luego, en el futuro tendremos más fenómenos mesolíticos, neolíticos, paleolíticos, superiores, podremos ver procesos regionales, quizás. Pero igualmente, digamos, este individuo se tiene que explicar. Y con las hipótesis que teníamos antes, no se explica esto, ¿no? Porque seguramente esta es una ilustración de esas tremendas de la idea de que venimos todos de África. Para empezar, una de las primeras cosas que estáis diciendo aquí es que la pigmentación de la piel es muy posiblemente muy oscura o lo que ahora vendría a ser alguien subsahariano. ¿Es así? ¿O no? O africano. No, no, no. Nunca decimos eso. Decimos que tiene que ser más oscura que los europeos actuales. Ok. El tono exacto no lo podemos saber. Ni creo que se pueda saber con certeza, digamos, nunca. Ok. Porque es una combinación de rasgos y de genes que no existe en un individuo que, por otra parte, es un individuo que genéticamente es norte-europeo. No es europeo, es norte-europeo. Ok. Entonces, cuando encontramos combinaciones parecidas de rasgos en individuos actuales, a lo mejor que tienen un progenitor africano y otro europeo, o digamos estas ascendencias tan mezcladas que son típicas, por ejemplo, de Norteamérica, este individuo no es un individuo norte-europeo en todo su contexto genómico. Es un individuo que a lo mejor la mitad de sus genes son africanos y la otra mitad son amerindios europeos, etc. Por tanto, esta cosa, digamos, no existe en un contexto europeo. Oye, otra pregunta que quiero sacar de en medio para no... Vale, entonces, en esta línea, la otra cosa es la coloración de los ojos, que es curioso porque he leído en las adaptaciones periodísticas del trabajo, lo leo como ojos azules, en el paper lo leo como ojos no marrones. Y me parece una cosa interesante. ¿Me puedes contar qué significa? Eso lo hicimos para aumentar las probabilidades porque, digamos, hay ojos verdes, ojos azules y ojos marrones. Entonces, esta mutación está asociada a ojos azules y verdes en general. Pero, bueno, es sencillamente un cálculo de probabilidades que utilizan los médicos forenses y que, por diversos motivos, nos obligaron a utilizarlo en el paper. Pero yo creo que la cosa, digamos, la cosa clara es que en los humanos actuales, si tienes esta mutación, esta concreta, en los dos cromosomas, siempre tienes los ojos azules. Y a veces, si la tienes en uno, también. Ok. Ok, ok, ok. Yo estoy diciendo que todos los ojos azules, digamos, puede haber, hay otros cinco mutaciones que, digamos, influyen un poco en la expresión final del rasgo este. Pero realmente es un rasgo de estos fuertes, en los cuales hay un gen que explica el noventa y pico por ciento de la expresión del rasgo, ¿no? Ok. Vale, entonces, Carlos, me estás pintando a alguien de Constitución Norteuropea. Entiendo que, además, cazador-recolector, o sea, será un tipo grande. Bueno, a ver, como un metro setenta, pero para la época... Para la época, sí. En cuenta que los neolíticos bajan la estatura, por ejemplo, cuando llegue al neolítico. Ojos claros, piel oscura, bebía en el norte de España antes de la llegada de los agricultores. Y entiendo que, además, trazáis enlaces con individuos en Siberia. ¿Es así? Sí. Hay un genoma publicado, el genoma de Malta, que está en el lago Baikal, en Siberia. Se publicó en Nature también, en el mes de diciembre. Y este individuo está datado en 23.000 años, está en Asia. Pero cuando se secuenció, se vio que tenía afinidades con los europeos y también con los amerindios. Por eso, no sé, las noticias fueron, digamos, que los amerindios tenían un componente genético europeo que ya se había detectado, pero que no se sabía muy bien si era debido a mezcla con los europeos recientes o así. Entonces, lo que hacemos es compararlos entre ellos juntos con el resto de poblaciones humanas y lo que vemos es que tienden a ser más parecidos entre sí que cada uno de ellos con los europeos o cada uno de ellos con los asiáticos. Esto, claro, solo hay dos genomas y, por tanto, lo que hay es una señal común y en el paper lo ponemos de una forma, yo creo, ambigua, en la cual decimos que hay una señal genómica común en todo, digamos, Eurasia, desde el paleolítico superior al mesolítico. No es descartable que a la que empecemos a tener más genomas, digamos, en medio, tanto en el tiempo como en el espacio, digamos, veamos que a lo mejor esto puede ser un poco más complejo. Carlos, ahora, o sea, te había empezado preguntando por cosas que no encajan con lo que en general era esperable. Sí que habláis de otras cosas que sí encajan con lo esperable. Por ejemplo, a Milasa, por ejemplo, comentame las cosas que contáis en el paper que parece correcto con cazadores-recolectores pre-agricultura. Bueno, hay varias, ¿no? Al ser esperables son menos relevantes, yo creo. Yo luego hubiera dicho, el clásico ejemplo es el de la lactasa, la persistencia de la lactasa, que es una mutación relativamente reciente asociada al neolítico y a la posibilidad de disponer como fuente alimenticia, pues, o sea, leche durante toda la vida adulta. Esto ocurre en las poblaciones europeas, no ocurre en ningún otro mamífero, porque sencillamente no tiene sentido tener un enzima activado que tú sabes que no lo vas a utilizar nunca, por tanto, el enzima se inactiva siempre al cabo de unos años. Este individuo, obviamente, tiene el enzima inactivado, la mutación que... Es decir, no tiene la mutación que te permite que el enzima siga funcionando toda la vida adulta y, por tanto, digamos, era lactasa deficiente, no podía ingerir leche en la vida adulta, ni podía, ni vamos, ni se... Ni habría. ...a medios de hacerlo, ¿no? A no ser que fuera allí intentar ordeñar un... Un abroco. ...o alguna bestia, ¿no? ¿Qué tipo de historia pintan estos datos de ahora? Porque la primera cosa que me planteo es que tenemos una Europa o una Eurasia, al menos la parte de Europa de la que estamos hablando ahora, en la que estamos en caza-recolección, eventualmente entrarán desde Anatolia o, al menos, desde más hacia el lado asiático, gente que ya se dedica a la agricultura, que es distinta, tienen rasgos muy distintivos, y con ellos entran, se mezclan o se sustituyen las poblaciones. ¿Cómo es la historia genética que se está empezando a pintar ahora con esto? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se irán confirmando y que podemos decir ya. Lo que hay en el mesolítico es un sustrato de individuos nómadas muy móviles que se dedican a la caza, especializada probablemente de presas de tamaño medio, en este caso, pues probablemente estos individuos cazaban ciervos o cabras monteses, y estas poblaciones genéticamente eran muy parecidas. Lo sabemos porque tenemos secuencias de ADN mitocondrial de dos docenas de individuos, sobre todo en el norte de Europa, y prácticamente todos tienen solo dos linajes mitocondriales, lo cual es increíblemente uniforme para una extensión tan grande. Eso significa que eran individuos que prácticamente eran todos muy parecidos genéticamente. Entonces, lo que ocurre, yo creo, en la llegada del neolítico, en la llegada del neolítico no solo hay inmigrantes que vienen del Oriente Próximo, con la agricultura y la ganadería, sino que, esencialmente, lo que ocurre es que las poblaciones se pueden hacer sedentarias y van aumentando de tamaño. Entonces, tienes que pensar, sencillamente, que una economía de cazador-recolector no permite ningún incremento poblacional, en cambio, este sí. Y, a lo mejor, en el sur de Europa se encuentran, pues, en una proporción, vamos a decir, uno a cien. Es decir, que quizá no desaparecen del todo, pero, sencillamente, tú te diluyes completamente, desde un punto de vista genético, cuando la población que te absorbe es cien veces más grande y está creciendo exponencialmente. Y, en cambio, lo que ocurre en el norte de Europa, la agricultura empieza a frenarse. Por cuestiones climáticas, obviamente, no es tan productivo. Me imagino que, cuando llega a Escandinavia, hay incluso la posibilidad de que vivas igual de bien cazando que practicando la agricultura. Allí coexisten durante varios miles de años y, entonces, digamos, eso hace que esas poblaciones se asimilen de una manera diferente y que contribuyan genéticamente a las poblaciones del norte de Europa. Por eso, este sustrato mesolítico, cuando comparamos este individuo con todas las poblaciones europeas actuales, este individuo no clusteriza con nadie de la península ibérica ni del sur de Europa, sino que las poblaciones más próximas que tiene son las de Escandinavia actuales. Por este motivo, es decir, está más cercano de suecos y finlandeses que de cualquier otra población. Con lo cual, no tenemos patrón geográfico en el mesolítico. Así como ahora somos capaces de generar un mapa geográfico de Europa a ciegas, analizando centenares de individuos de diferentes países europeos y obtenemos el mapa perfecto de Europa, cuando analizamos mesolíticos no vamos a obtener ningún mapa de Europa. Vamos a obtener individuos que estarán en una especie de nube cercana a las poblaciones actuales del norte de Europa. Oye, una curiosidad fuera del ámbito del paper, supongo, pero ahora me has hecho pensar. Entonces, la gente que acabaría, en última instancia, este vínculo que había con Siberia, ¿no? O con Asia, la Asia más fría, y que eventualmente cruza por Beringia, por el estrecho de Bering, ¿su herencia genética es más parecida a la de estos cazadores-recolectores europeos que a la de la gente que viene de Anatolia o a través de Anatolia? Bueno, esa es una pregunta interesante, claro. Digamos, aquí lo que parece haber, pero realmente es algo que es puramente especulativo, es que hay un sustrato muy antiguo, vamos a llamarle, hay gente que le ha llamado Ancient North Eurasian, es decir, es una metapoblación de cazadores que ocupa el norte de Eurasia, y después otra población que se está diferenciando en la zona del oriente próximo, y estas dos poblaciones no son necesariamente las mismas. Por tanto, podría ser que la genética profunda de los europeos actuales fuera una mezcla de individuos procedentes, es decir, de genética procedente del mesolítico, de estos cazadores europeos, de individuos del próximo oriente, descendientes de los agricultores, y que también hubiera, digamos, perfusiones, por decirlo así, de esta metapoblación ancestral que estaría en todo el norte de Eurasia en el paleolítico superior. Esto es una posibilidad que se ha propuesto, es decir, tres metapoblaciones, algunas más antiguas y algunas más recientes, formando el conjunto genético europeo. Carlos, una última pregunta que te quiero hacer. También un poco esta parte más narrativa, de qué historia nos están contando o no. La pigmentación de la piel, dejando de lado los ojos, es una cosa sobre la que se ha escrito un montón, muchas veces, especulando, y cada vez que se descubre algo, parece que todo lo anterior era más especulativo todavía, ¿no? O sea, está el folato, está la vitamina D, está el tema de si hay más o menos UVA o UVB a través de tal paralelo. Coño, si me estás diciendo que las poblaciones ancestrales europeas eran, o por lo menos contenían, o podían ser, de tez probablemente más oscura, ¿esto lo consideras un torpedo bajo la línea de flotación del tema de la vitamina D? Hombre, obviamente aquí pasa algo, porque, digamos, si esto, como dices tú, se había propuesto que era algo fuertemente selectivo y, por tanto, era algo que tenía que haberse desarrollado desde la salida de África hasta la entrada de los cromañones en Europa, lo que no puede ser es si es tan fuertemente selectivo que pasen 40.000 años y todavía sigan siendo 40 o 80.000 y todavía sigan siendo oscuras las pigmentaciones. Por lo tanto, yo creo que la explicación tiene que ser otra. Y una de las posibilidades es que realmente no esté tan relacionada con la latitud y con la radiación solar, sino que esté relacionada con la dieta. Eso se ha propuesto recientemente y nosotros, digamos, obtenemos vitamina D sintetizándola en la piel con acción de los ultravioletas. Por tanto, si hay poco ultravioleta, la piel tiene que ser más clara, lógicamente. Eso se sabe. Cualquier persona africana que viva en el norte de Europa actualmente tiene que tomarse un suplemento diario de vitamina C, de vitamina D. Pero, por otra parte, también se puede obtener por la dieta, especialmente a través, digamos, de pescado y de carne. Y, claramente, estos mesolíricos eran básicamente cazadores, tenían una dieta muy carnívora. Entonces, hay un equilibrio entre las dos cantidades de vitamina D que estás ingiriendo o que estás ingiriendo o sintetizando. Si, por lo que sea, disminuye la cantidad de vitamina D que estás ingiriendo, es lógico que necesitas compensar sintetizando más en la piel y que, por tanto, entonces la piel tenga que ser más clara. Esa es una de las posibles explicaciones porque, si no, yo no le veo otra. Lo que está claro es que es una de las razones por las cuales me sorprendí tanto cuando encontramos que este individuo, de hecho, no eran los genes que teníamos en prioridad de mirar. Estamos mirando cosas de inmunidad que nos parecían más interesantes en el cambio mesolítico-neolítico. Esto yo sencillamente pensaba que este individuo tendría las mismas variantes que tenemos nosotros en la pigmentación y que, por tanto, tendría la pigmentación clara, pero no él, sino ya desde el paleolítico superior. Por tanto, una de las posibles explicaciones de esta discrepancia es esta, pero realmente rompe el paradigma de lo que se sabía. ¿no? Sí, eso es superinteresante. Oye, Carles, ya, 20 minutos te he tenido aquí. No te voy a robar más tiempo. Muchas gracias. Voy a... Espera, voy a parar esto. Bueno, hasta aquí llega la entrevista extendida sin editar con el investigador del Centro de Biología Evolutiva de Barcelona en España, Carles Laluza Fox. Un tema muy interesante, sobre todo, cómo nos hace replantearnos el origen de la coloración de la piel en los caucásicos y también en los asiáticos. Parece que sería un tema de dieta, un tema asociado a la dieta, la falta de vitamina D y no directamente o no solamente con la latitud y la falta de suficiente rayos ultravioletas provenientes del sol. Una historia muy entretenida. Carles Laluza sabe un montón de esto, es uno de los mejores investigadores en su campo en el mundo y vamos a hacer un gusto tenerlo en el programa y cómo no, por supuesto, en el podcast también. Sabes, si has llegado aquí y no conoces el podcast, este es un buen momento para tal vez echarle una ojeada o mejor dicho, una oreja. Se titula Ideómica, está en iTunes Store, en iBooks, en SoundCloud, en fin, donde tú quieras. Es un podcast en el que cada semana tocamos algún de los temas que salen en televisión, también otros nuevos y siempre, siempre profundizamos en ellos. Un poquito más de tiempo para reflexión nos permite el podcast o la radio y vamos, espero que te guste. Todo esto y mucho más, ya sabes, en www.luisquevedo.org y en la cuenta de Twitter arroba Luis-quevedo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!